Pudo tambor la... ¡Uy! ¡Tanta chela! ¡Tanta chela! Si yo supiera, entonces, sí. Le digo que, ¿por qué? Donde estaba abuela, allá de Doña Huicha, lo dijo. Díganlo. Eso sí, ella dijo que... El cucho la dejó a usted porque usted ya no puede tener hijos. Ella misma lo dijo. Ella está operada. Ella es machorra, dijo. El cucho la dejó. Me dijo a mí allá donde soy. Yo bien me acuerdo ese día. Él me dijo, ¿usted es vieja acá? Me dijo, ¿usted no puede tener hijos? Si me puede mantener, hijo de puta. ¿Qué dice usted? Pero eso usted lo dijo, doña Ana. Usted lo dijo esa vez ahí. No, no, ahí está el video grabado. No hombre, pero eso no juega en video. Ah, pero ella está hablando de lo que Julio le dijo a ella. Pero yo no estaba hablando de... Usted está hablando de... Usted lo dijo por mí, dice. ¿Y le conté a usted que no puedo tener hijos? ¿Por qué? Por eso la dejó, cuchete. Usted me dijo a mí allá. ¿A ti te dijo? Por Dios que sí me dijo. A mí. Pero Titi, ¿qué...? Pero eso te lo dijo cucho a usted. Y ahora usted le dijo a ella cuando estaba tomando. Bueno, si usted... ¿Por qué dice usted que yo soy machorra? ¿Y usted librándola de ella? ¿A quién le gusta hablar? Eso es lavando la cabeza. Andá a trabajar, agarra tu macheta. Andá. Mira mi mamá. Vaya Titi. No caí en donde. ¿Pero por qué anda...? ¿Usted dijo eso de ella? ¿Que ella no puede tener hijos? Sí, díganlo. Si usted lo ha dicho. ¿A usted le conste que yo soy machorra? Que no puedo tener hijos. Ay Dios. Grandes muchachonas que tengo usted. Le dice adiós. ¿Pero por qué? ¿Pero por acá? ¿Pero por acá? ¿Ese es el machorra? Ese es el babosal de cachetón. ¡Dios! ¿Qué te dice? Se me dice un nombre ese. ¿Por qué es miserable? Digo yo. Tal vez. ¿Por qué se me dice su nombre? No, no es miserable. No, no es un cachetón. No, no, no. ¿Ah, sí? ¿Después cómo va a mantenerlo? No. Pero tu señora, usted dijo... Mira pues. ¿Usted dijo eso, güey? No, no, no. No, no, no. Que la gana de cachetón también. ¡El chucho! ¡El chucho! ¡El chucho! ¿Cómo se llama? ¡El chucho! Me dijo a mí. Usted cállese vieja. Usted es macho. Mi hijo puede tener. Eso lo dijo el chucho. ¿Y usted lo dijo esa vez? De la huicha. El chucho dejó esa. No puede tener hijo. Es macho. Odito. Vamos a ir para allá. Lo que dijiste ayer. Lo que dijiste ayer. Que yo andaba tomando. Pero a usted. A usted le cuente. Que yo soy macho. ¿Está tomando cabrón? Ya ande. Ya le pegó. Ellos dicen que ayer estar tomando. Hoy vamos a hacer el día. ¿Por qué te reclamaron? Pues sí. Para hoy. No digas que lo que dijiste ayer. Pero es mala onda que ande hablando usted. No, ayer. Ayer. Pero, pero. Usted no hable porque usted es mujer. ¿Acaso yo le deja todo el respeto a doña Ana? Ella no puede tener hijos porque es muy vieja para tener hijos. ¿Esto es cierto, Ana? Porque todos somos mujeres. Yo tampoco voy a hablar de ella ni de ella ni de ella ni de nadie. No voy a hablar mal de una mujer. Yo lo que le dije es que es el respeto a nuestra mujer. ¿Vos también me has hablado? Si yo al querer tengo otro bebé. ¿Y qué? Para que mire que si yo puedo tener hijos. Y Julio que ni hable porque él ni sabe tampoco si yo puedo o no puedo tener hijos. A mí me mató todo ese día. Julio no está hablando de eso. Ella lo dijo, ven. Julio no está hablando nada de eso. Julio le dijo a ella. A mí me dijo. Usted vieja cállese. No puede tener hijos. Entonces para desquitarse de muchos la sacó a bailar a ella. Lo que pasa es que aquí si ella no pudiera tener. Ahorita de plano ella se operó. A ver, ¿ya se operó usted? No. Solo de que tuve a mi nena si estoy operada porque no la pude tener normal. No, pero de su matriz si está operada. No. No. Ni tiene la T, los palitos esas. No, nada. O sea que entonces, ¿por qué? O sea que si no consigue a alguien que le meta gente, ¿si se puede? Sí. Ah. O sea que el que no tiene tinta es el jucho. Si Julio no pintó porque tal vez él ya no puede tener hijos, ¿eh? Porque él ya no puede pintar. Pero yo sí puedo tener mis hijos. Está bueno que tener hijos. Ah, vaya. Entonces eso es lo que dice. Ajá. Pues a mí también así me dijo que no puede tener vieja cállese. Eso sí es cierto porque ese día se lo dijo. Era macho. Porque usted no sé qué le dijo y ella le dijo. Ella se desquitó diciendo que usted. Ah. Julio le dijo a ella y ella de brava no le dijo nada a Julio que a mí me está respondiendo. Acaso yo le haya faltado respeto. Usted le hubiera respondido a Julio. No me hubiera dicho que yo no puedo. Usted cae y se le mantiene a sus hijos. Pues le dije yo todavía. ¿Y por qué la jaló a ella? ¿Qué le dijo así a usted? ¿Por qué venís a soltar eso aquí si ella anda tomando ahorita? Si me cae mal vieja borracha que es. No se cae. Lo que pasa es que ella. Bola. Si me voy no soy también porque de mi edad de ayer venía bien a ver. Bueno con mis vistos no le ando pidiendo a la gente. Igual que yo. Voy a decir. Voy a cuidar de allá. Voy a sacar video. Voy a sacar una foto. Voy a sacar una foto donde está tomando. A mí tengo un puto. Tengo que cuidar mi trasero. ¿Quién lo va a cuidar si ya está recorrido? Alá. ¿Qué estás diciendo? Acuerda. Si me ha ido a tu hermano. Va a salir a tu hermano ese día ya. Oiga y ahora que ya está recorrido por todos mis amigos. Ah porque parí mis hijos. Es cierto. Oiga. Oiga. Pero si lo que. Oiga ocho hijos. Lo que habló doña Ana. Bueno imagina ocho hijos y apenas tres hijos. Rosa eso le quería decir yo allá. A ver de los tres hijos solo son dos hombres que han pasado sobre mí. No como dice todo el mundo que cualquier hombre. No 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 yo no te dije que te pasó cualquier hombre. Me dije yo no te dije porque no te viste. No te viste Rosa. Que si le hace mire. Mi primer marido. Y vos pensabas que lo voy a pegar a ella. No soy loca. No soy loca. A mi me pueden tener una gran botella de guardia. Pero yo no soy loca. Pero porque el titi dice que cuando anda abuela agarra botella así tú. Algún día voy a llegar. Si de verdad le voy a esboronar la frente. Vaya. Hoy sí. Hoy sí. ¿Choca? Hoy sí. Que hable por ahí doña Ana. Pues sí. No mucho. El último día también de que va a estar bien. Máteme. Máteme. Este es burro. Este es burro. Máteme. No es burro. No se va hermano. Tú rapido este. Fesaje. 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 A usted. No le dá la manera me voy a hacer lágrima. Si perro se le pasa. A un 스트� Aguto no se le para hablar. ¿Ya vio? Así lo tiene. Fesaje, driven. Tienes cara en matate de ahí. es pura semilla de roble es más grande que la cosita o sea que le vas a estampar su botellazo para que hable la verdad ahí van a ver ahí hay cámara ahí hay cámara a mi me va a cuadrar le tiró la piedra que tenía la mano está borracha que hay más le trae más le está pidiendo más ni si mi mamá afuera iba a decir ¿cuántas veces le has ido a comprar cerveza a tu mamá? ni una vez ¿para qué decís así? ni que mi mamá fuera ni que mi mujer fuera ¿cuántas veces le has ido a comprar cerveza a tu mamá? ¿en dónde llegamos? ¿dónde llegamos? llegó usted porque nosotros no no porque ustedes vinieron yo estaba sentada aquí ahora nos están mandando a la fregada yo estaba aquí si va a tomar para olvidar yo estaba aquí toma sus cervezas toma la rosa que dice que es macho es el lengualice que dice así que usted lo hable y se hace para atrás yo no yo cuando quiero hablar de verdad vayas dígalo así como dijo allá pues no estaba tomada esperar no te voy a estar ahí doña Ana cuando está abajo la amenaza porque si me amenazo no díganme lo que me dijo no me acuerdo por dios que no me acuerdo ya vio y así va a ser mañana más que dice a curar en bala no es bueno mayormente está en mis años ya sí y ya estaba abuela ahorita se va tomando un cuarto y para qué meter a dios acá se le metió el mero mero pero ya dijo que le va a zampar su botellazo a titi lo que yo digo doña Ana que si usted dijo eso pues hay que pues si te cuento la rosa que tiene miedo porque no la vuelve que son mujeres una rosa que tiene nada que verlo pero para que tu me odia usted que le cree a titi o doña Ana a titi porque doña Ana dice las cosas y después ya no no se acuerda si es cierto porque se ha echado para atrás a ti vos sos tu piedra que eres bien y también le vas a golpear a él a ver mira que colorado y no me he ganado yo se que voy a doblar las manos que tienes ese se metió aquí entre cuyo aquí entre cuyo y mujeres aquí son mujeres que andan ¿Amujerado o qué? Entonces nosotros también aquí andamos... Ya están trabajando. Mejor vaya a bañarse porque de tercer día no se va a bañar. ¡Hala! Se le pague eso, ¿verdad Titi? Para que se le pague eso, ¿verdad Titi? Para que se le pague eso, ¿verdad Titi? De una mujer nació y te voy diciendo así. Cierto, Titi. Si no hubiera mujer, ¿dónde has nacido vos? ¿De dónde? ¿De un palo? Sí, de un palo sí lo hicieron. Pues sí, pero de puta carne. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Denle la mano Rosa. Denle la mano, doña Ana. Para darle la mano, doña Ana, todo lo que está hablando de mí, que yo soy una machona. Vale. Yo ahí te voy a ir a tomar y me... Porte, mi. Raya. Pero si va a tomar control de sus palabras que diga también. Pero quien vino aquí fue mi hija. ¿Quién vino aquí? ¡Hala! Pero nosotros de casualidad la vimos. Por eso venimos. Por eso venimos. Pero por lo que yo veo que de por gusto la venimos a ver, porque usted detrás de las espaldas de uno habla. Yo no hablo detrás de las espaldas. Es que aquí todos hablan detrás de las espaldas. Todos hablan detrás de las espaldas. No van a ser santos y santos todos también. No, es que estamos hablando. Por favor. Aquí en frente hablamos, pero por detrás nos pelamos nosotros mismos. No, es que nadie nos vamos así que no hablamos. Es así de verdad, gente. Que pelen, pelen. Aquí todos nos pelamos. No, porque ni bien me puse mi pantalón. Están ahí en la piscina. Se me quedó viendo la rosa. Dijo que está bien. Dijo. Como yo llevaba mi shortcito. Listo. Miren pues. Ay, Dios mío. Como que me dice que usted se estaba burlando. Me puse mi pantalón. Ajá. Y se me quedaban bien. Como que dicen. Miren con su short. Llevado ahí adentro. Pero la que se miraba más bonita era doña Ana ahí. Me quité mi short. Usted cae ese chute. Cuchara. 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 Y saqué mi pantalón y todo. Y se me quedaban bien. Pues que pensarán estas mujeres yo de mí. Pero en ningún momento cuando usted se fue a cambiar. No. No le cuento. No se puede limpiar el agua. 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 Cuando dije a este. Mi tío Willy. Dije. Willy. Van a grabar. Ya no me vayan. Para que me voy a mojar. Mirar. Todo mojado. Todo aquí. Como ya está seco todo mi short. Ya no me quise meter en la piscina. Me puse mi pantalón. Pero usted cree que la juzgaron. Ah, yo dije. No. No. Algo hablar. No se lo ha hablado. 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 No se lo ha hablado en el agua. No se lo ha hablado en el agua. No se lo ha hablado. No se lo ha hablado en el agua. Pero me quise. Así me quise. Va, porque están hablando. Pero ya a usted. Luego así le voy a decir. Que eso. Y usted lo juzgue a uno. Por como uno anda vestido. Uno no tiene sus mañas. Usted anda así. Uno no va a venir a juzgarle a usted. Por que sabemos en qué economía vivimos. Si tenemos. O no tenemos para vestirnos. mi necesidad no es andarla juzgando a usted ni usted juzgarme a mí si yo me pongo un shot, una palita, usted no me tiene que juzgar por como yo me he visto ni yo la voy a juzgar yo como ese niño lleve ropa en uchil porque yo no quede mi chocito y mi pantalón yo no soy los caminos de vaquera me pongo yo no soy los caminos de vaquera me pongo nosotros pero ni nos volviamos a ver con doña Ana igual ella se quería bañar lo único que nos reímos cuando se saltó de la piscina que decían que iba una culebra eso sí nos reímos de ella Ah, pero está jugando, yo la jugando con la placa. Sí, nosotros está jugando, pero en ningún momento yo la juzgué. Ah, pero igual, nosotros no la estábamos jugando. Y incluso que ni siquiera ocupé yo el baño para ir a quitarme la blusa, porque después que estuvimos ahí tomando las fotos, ¿qué hice yo? Ahí misma me quité la blusa, ¿por qué me la quité? Porque yo llevaba camiseta ya puesta y me la quité ni ocupé yo el baño. Igual el pantalón. Yo sí sé que me quité la blusita amarilla y me puse el otro. Dejemos eso, no lo hicimos. No, 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 no. No juzgar algo, hablar en potencia. No, 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 no. Mi pantalón, así dijiste usted. Qué importa que te pones un gran pantalón y me quede bien. No, 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 no. Ahí está hablando usted mal, porque la que dijo así, ese era un gran pantalón así, yo lo mandé a arreglar bien y qué calidad te quedó le dije yo a la Brenda. Sí, eso es lo que yo le dije. Y ella pensó que ustedes estaban hablando de ella. Sí, eso es lo que yo le dije. Ese short yo lo llevaba y le dije a la Brenda, fíjate que yo traje un short pero no me gusta, le dije porque no me queda. Le dije, porque no me queda. Le dije, ponételo, ese era un gran pantalón así pero como a mí me gusta mandarlos a arreglar a ambos lados le dije, quedó así le dije, a vos el bolo llenas más que yo le dije, por eso si yo se lo dije, de eso estábamos hablando, no de usted. Sí, mira, le dije, cabal, me queda. Pero mejor desde el short que ella me había dado estábamos hablando, no es que estábamos pelándola a usted, doña Ana. Pero ahí solo Dios sabe y Dios que se encarga. Es para que usted hable de eso. Pero ya ves, ella ahorita se animó porque anda con sus tragos, se anima a reclamar. Ah, sí, buena y sana. Ya tome mucho ya. Un fardo, mi artella. Cuando uno habla detrás del carro se va a llorar. Un fardo, mi artella. Ya vieron, entonces no anden. Ya ven. Ah, está tratando de basura. ¿Quién se lo lleva? Ah, la tijera. Tíre, tírenme la cara, no me lo tire ahí. Si de luego está tirando la lata porque a mí me está tratando de basura. Bueno, o sea, mejor que esté buena, doña Ana, mejor. Que esté buena porque ya hay. No, la tira. Voy a pepenar la lata así. Voy a luchar. Así es mejor entonces. Y usted también. Y usted quiere que le haga la bolsa para llover. Va a llover. Va a llover y el Gran Sur. Pero bueno, entonces mejor. Me la voy a poner en la cabeza. A ella, póngasela en la cabeza. No, no, mejor no. Mira, se rompió también. Mejor este... Vamos. Así es. Me la omen.